José Antonio, gracias por recibirnos ¿Qué tal? Encantado Cooperativa Nuestra Señora de Luna Tú eres el ingeniero de la cooperativa y te llamas José Antonio Carbonero Que antes me he equivocado y lo van a ver luego en la toma falsa Y oye, cuéntanos, esto es la tienda y vemos una fábrica y una almazara o una mini almazara me comentabas, ¿no? Lo vemos todo y nos vas contando Y nos cuentas quién eres tú y cuáles son tus funciones Encantado, pues mi nombre es José Antonio Espera, espera, pues vamos a ello, síguenos Pues Antonio, aquí estamos en la tienda de la cooperativa Oye, nos quitamos esto y nos separamos Vale Ahí razonablemente separados estamos, ¿verdad? Oye, cuéntanos quién es José Antonio y qué funciones haces aquí Cómo es la cooperativa, qué cantidad de socios tiene Qué aceite produce Mejor que nadie, tú, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo Yo soy el ingeniero de la cooperativa, me dedico al tema del asesoramiento a nuestros socios Para intentar que estos logren conseguir la mayor cantidad de producción posible en su olivar Este es un olivar magnífico de sierra con pendientes elevadas Que, claro, que cuenta con una serie de vicisitudes importantes Porque, claro, la pendiente dificulta mucho los trabajos Claro Pero a la vez también hace que tengamos un aceite magnífico Con unas propiedades salutíferas increíbles Es un producto exceso, de muchísima calidad Que he apreciado de manera importante por muchos clientes Porque no tiene que ver nada un aceite de sierra con respecto al aceite que se produce en la campiña Entonces, nuestra cooperativa tiene aproximadamente unos 550-600 socios Que se dedican a la producción de aceituna Y luego cuenta con otros tantos colaboradores Que, digamos, estos socios disfrutan o usan algunos de los servicios que tiene la cooperativa Entre ellos, un poste de gasóleo La misma tienda que veis aquí Que también, siendo socios, pueden comprar lo que ellos precisen Y otros servicios que veremos luego más a continuación Como son la microarmazara Que es algo que está gustando mucho Que consiste fundamentalmente en que un cliente o un socio Pues nos trae su aceituna A partir de 250-300 kilos Y puede, a las dos o tres horas, obtener su propio aceite Se lleva su aceite para casa en dos o tres horas Además, suyo, no mezclado con ninguno Claro, claro Esto tiene una componente también, muchas veces, sentimental Que gusta muchísimo Además, es un servicio muy, muy apreciado Por todos los usuarios de estas microarmazaras Y bueno, pues como decía El día a día de la cooperativa, la verdad es que es gratificante Es duro, porque es un trabajo duro La pendiente siempre obliga a trabajar en condiciones muy, muy importantes Pero hay que reconocer que luego los resultados que se obtienen Tanto a nivel de calidad como a nivel de venta De valoración de nuestro producto Que tenemos la suerte, tenemos muchos clientes en toda España Nos lo dicen Que es un aceite que sabe como ningún otro Y entonces, eso también es muy reconfortante A la hora de hacer todo el proceso de producción y de fabricación Y demás, tenemos que intentar tratar nuestro producto Con el máximo cuidado posible Con la máxima atención Para que el resultado sea eso Un aceite de muchísima calidad Muy, muy apreciado Además, se nota el cariño que tenéis Tú estás unido a la cooperativa desde la familia Me contabas que tu abuelo lo fue en el 58 En el 58 fue cuando se fundó la cooperativa Y mi abuelo fue el presidente algunos años después Pero sí, evidentemente hay una componente familiar muy importante La cual, pues claro, te une a la entidad de muchísimas formas También, hoy en día, es muy reconfortante Para cualquiera que trabaje en este sector Pues ves el esfuerzo de estos agricultores Ves que las cooperativas son eminentemente sociales Que lo que hacen es que desempeñan una labor social Pero no solo para sus socios Sino que depende mucha gente del trabajo Porque claro, para recoger la aceituna Se necesita mucha mano de obra Pero luego también hay muchos sectores involucrados Camioneros, comercios, en fin, mucha gente Aparte de un año bueno de aceituna Pues siempre repercute muy positivamente En el resto de la economía Más en estas zonas rurales Donde claro, hay muchísimos sectores Que están involucrados de diferentes maneras Entonces un año positivo, un año bueno de aceituna Pues siempre repercute de manera muy muy importante En la economía local Y eso además, los que estamos aquí trabajando Lo notamos Rápidamente, claro Para mí es un privilegio Yo venía de la empresa privada Trabajando en Almería, en los invernadores y demás Y cuando cambié la cooperativa Fue un cambio radical Pero es decir que es muy muy reconfortante Porque la visión que se tiene Desde este punto de vista No tiene que ver nada con el privado Y realmente la labor que haces Te das cuenta de que es muy muy distinta Y realmente nosotros hemos tenido la suerte De que nuestros socios nos han apoyado La cooperativa ha ido creciendo Y bueno, es más, ha habido años Ha sido momentos excepcionales Pero hemos llegado a tener cosechas De hasta 24 millones de kilos Para una cooperativa de sierra Es algo impresionante Luego otros años pues hemos tenido menos Lógicamente, pero bueno Que contamos con unas producciones medias De 14, 15 millones de kilos Que es producción Muy muy importante Para la economía de la sierra Muy muy importante Y en eso es verdad Que estamos muy satisfechos Estamos hablando de mucha producción De mucha botella De litro de aceite vendida En todos sitios Y yo vi el otro día Tenemos un programa de balonmano Íbamos a ir a grabar En el Pozo Blanco Dijeron Que oye Que el secretario no puede atenderos Porque está recogiendo aceituna Que es decir Todo el mundo se pone a recoger aceituna Nos ha pasado con Con distintos conocidos Y amigos que se dedican a ello Esta es la época además ¿No? Y cómo está saliendo este año Bueno, pues la verdad Es que la campaña Está siendo un poco distinta Lo bueno y lo malo Que tiene la agricultura Es que ningún año es igual No hay matemática Digamos, ni términos medios Siempre es cambiante Tanto en el sector del asesoramiento Que es al que yo me dedico Como en el sector de la recolección De aceituna Porque claro Depende de la climatología La climatología es la base de todo Este año por ejemplo Cuando Como hemos tenido un verano muy seco Y una primavera seca también En la que no ha llovido demasiado Pues en principio La aceituna estaba en un momento De recolección Que se podía decir Precoz Con dos o tres semanas de adelanto Sin embargo Luego Afortunadamente Llovió Y eso pues hizo Cambiar drásticamente Todo el tema Y los rendimientos Que es lo que valora Normalmente El agricultor Que recuebe la aceituna Que es el rendimiento La cantidad de aceite Que tiene cada kilo de aceituna Rendimiento graso Pues claro Cuando cambiaron La gente se tiene que detener Porque claro Lógicamente Uno tiene que tener Unos baremos Y la aceituna Tiene que tener Una cantidad de aceite Determinada Para ser recolectada Si no Aparte de que no es viable Económicamente Pues en cierto modo También el agricultor Su economía Oye Dice Me voy a esperar Un tiempo Todavía Hasta que la aceituna Se acabe de hacer Como un fruto que es Claro Hasta que esté realmente hecha Y la pueda recoger Entonces Al llover Pues claro Se modificaron las condiciones La aceituna cogió mucha agua Mucha humedad Lo cual implica Que claro Tiene menos contenido De aceite A la hora de traerla aquí Sale más agua Y eso hace que se detuviera Luego posteriormente Poco a poco Va retomándose Otra vez la campaña Y fundamentalmente A partir del puente Ahora En diciembre Pues comenzará Lo que es el grueso De la campaña Y los agricultores Pues ya saldrán al campo A recoger la aceituna Porque Ah si Ese es el momento Si Más o menos Suele ser el momento adecuado Depende de las condiciones Climatológicas Como decía Pero normalmente Suele ser el punto de partida El arranque grande Aquí también se ve En el patio La entrada de aceituna Ahora la veremos Como aumentan Mayoritariamente A partir de esta época Y claro Pues ese es el momento El detonante De índice de campaña Entonces hay muchísima actividad En el campo Muchísima actividad De los agricultores Porque la recolección Aquí se tiene que hacer Con cuadrillas Normalmente son de 4 O 8 O 12 personas Mucha gente Mucha familia Involucrada En el tema agrario Y es cuando De verdad comienza Lo que es todo La campaña De recolección De la aceituna ¿Cómo se ha llevado El tema del COVID Y en este sector? Es complicado La verdad que Afecta a todos los niveles A todos los estratos sociales Como bien sabemos Y por parte De los empresarios agrarios Lo que Se le ha pedido Desde aquí Fundamentalmente Aparte de que guardemos La distancia de seguridad En la cooperativa Y demás Es responsabilidad Responsabilidad con ellos Y para con los trabajadores Es decir Medidas higiénicas Geles hidroalcohólicos Luego tener Toda la maquinaria Todos los días Desinfectada Sobre todo El tema más importante Es cuando Estas cuadrillas Se ubican Pues que no se relacionen Unas con otras Digamos que se mantengan Separadas Y luego las viviendas Que están en el campo Si se quedan a dormir Pues que tengan también Esta precaución Pero sobre todo Es cuestión de responsabilidad Como se está hablando De todos los niveles Fundamentalmente es eso Que seamos responsables todos Y que si Cuando llega la hora De terminar el trabajo Pues tener esa responsabilidad De decir No, no me voy a ir A tal sitio No me voy a ir A un bar o tal O cosas por el estilo Por el tema De que puede Afectar negativamente A la hora de Pues eso De que se contagien Los trabajadores Yo creo que es imprescindible Tener eso presente Muy importante Y hombre La verdad es que Estamos viviendo Momentos complicados Donde la situación Conjuntural es difícil Y siempre es verdad Que eso hay que tenerlo En cuenta Es cuestión de responsabilidad Aunque estamos fuera de tiempo Que ya te están haciendo Señores Una cosa Dime que tipo de Oliva Es la que hay ¿Una sola o varias? Pues mira Nosotros Fundamentalmente La variedad que predomina En el campo Es picual También se conoce Como marteña Es una variedad Que se sembró Aquí en el olivar Nuestro Y nosotros aquí En cooperativa Oliva de la Nuestra Señora de Luna Hacemos Dos tipos de aceite Aceite ecológico Que basamos en lata En formato de 3 litros Y en formato de 5 litros Y luego tenemos El aceite convencional Este Que es concretamente El fresco Que le denominamos Aceite de oliva Virgen extra En rama Y sin filtrar Extraído en frío De cosecha propia Porque la hacemos En nuestra microarmazara Y fundamentalmente Son los dos tipos De aceites que tenemos Envasado en 5 y en 2 litros Y luego en ecológico Y convencional Vamos a seguir hablando Vamos a seguir viendo sitios A donde vamos ahora Fábrica Recogida Vamos a ir un poco a ver Que es lo que pasa Cuando un agricultor Trae aquí su aceituna Hasta que más o menos Se transforma en aceite Yo voy a recordar una cosa Esto es un programa De finanzas al golf Que al principio no lo he dicho Y lo segundo Que se suscriban Ahí tienen a golf Y dándose una vuelta Por la tienda Por favor suscríbanse Y sigan haciéndonos crecer Que les estamos muy agradecidos Volvemos ahora mismo No se pierdan nuestros consejos Y en nada Estamos aquí de vuelta Os dejo aquí Unas imágenes Preciosas La verdad De todo el proceso productivo De la cooperativa Que merece la pena Que me veáis Es solo un minutito Y sigan haciéndonos creceren Gracias por ver el video 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 Una página web un poco difícil Century, acabo en Y, 21, con número, punto es, barra, agencias, barra, antilla Visitenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves, coaching golf, radio y televisión Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye Pepe, ¿tú ves coaching golf, radio y televisión? Sí, claro Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes a golfe Gracias, hasta luego, chao Yo también escucho coaching golf, radio y televisión Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Coaching golf, radio y televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es coaching golf and televisión Muy bueno Escuchas y ves coaching golf, radio y televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco Eco sin duda es el mejor zapato Para usted, señor Para usted, señora Y para cualquier niño Que quiera jugar al golf Y luego seguir andando tranquilamente En su vida diaria con ellos Eco, zapatos Los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Brightstone Sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España Mesasillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite Aquí estamos, en la segunda parte Y tenemos otra persona José Antonio, preséntala tú Que eres el que la conoce Bueno, pues estamos aquí con Paco Casado Que es el maestro Mazara Es una pieza clave en una cooperativa Lógicamente porque se encarga de todo el proceso de producción del aceite Y todos los avatares, que no son pocos, que hay en la fábrica en este tiempo Ahora mismo están trayendo aquí, ¿no? Que es una locura, ¿no? Entonces, tiene un lado muy importante, como decía Porque es el que se encarga de controlar todo el proceso de producción Y la calidad del aceite obtenido Así que os dejo con él, que tiene una dilatada experiencia en estos ámbitos Hola, buenos días Soy Paco Casado, como ya ha comentado mi compañero Yo soy el encargado, digamos, de que desde que entra la aceituna, el producto En la cooperativa Dentro de su proceso de elaboración Pues hay que controlar tanto separación de aceituna Lo se separa por torba Y luego el procedimiento que lleva de elaboración dentro de la fábrica Hasta que ese aceite sale por depósito En carga, en cisterna o envasado Es un proceso que se hace en muy poco tiempo Porque la aceituna se recoge, hoy en día ya se recoge en muy poco tiempo Entonces, pues claro, si el tiempo no llueve, como estos últimos años no llueve Y claro, entonces lo que pasa es que hay mucha aglomeración de productos En muy poco tiempo para procesarlo Pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible Hay sus problemas, como normal, como en una fábrica Con todos los trabajos, ¿no? Con todos los trabajos Que se trabaja 24 horas, 7 días a la semana Y entonces los problemas que te van surgiendo Hay que irlo sobretando sobre la marcha Sobre la marcha, claro Sobre la marcha Y intentamos, pues hombre, tenerlo todo excesivamente muy limpio Hoy en día esto, pues toda una trazabilidad Con todo el producto, desde que entra la aceituna hasta que sale el aceite Va todo muy controlado con su trazabilidad Sus partes de limpieza Toda operación que hace en una fábrica Tiene que quedarse para tú poderlo contrastar en cualquier momento Y es la función que aquí tenemos Son tres meses, digamos, que son muy apretados Porque todo el mundo la coge al mismo tiempo Pero bueno, que es nuestro trabajo aquí en la cooperativa Oye, José Antonio, y también para ti ¿Esta zona que estamos aquí, qué es? Esto es la zona de entrada de aceituna Lo digamos la zona de recepción Es cuando la aceituna viene del campo Se recepciona Estas son máquinas que se ven ahí Son las máquinas que limpian la aceituna Y se clasifican de aquí Ya sale clasificada para entradas en fábrica Ah, hay otra allí, ¿no? Ahora... Sí Como hemos comentado, tenemos dos líneas de producción principales Que es convencional Que son los aceites que hemos visto ahí arriba O ecológico Esta es la zona de aceituna de producción integrada convencional Y aquella otra línea de recepción Que ahora veremos Es la zona de recepción de ecológico Tienen que ir por distintas vías Porque son dos productos que no se pueden mezclar Ni en la recepción ni en fábrica ¿Nos vamos allí a verla? Venga, vamos a verla Pues venga, vamos a ello No se vayan que ya sale Oye, José Antonio, estamos aquí ahora Hablabas de todo el proceso productivo Y lo tenemos aquí, ¿no? Hay ocho tolvas, me contabas Sí, bueno, ya hemos visto como algunos de los camiones remolques descargan la aceituna Entonces, el procedimiento es Que una vez que la aceituna se ha limpiado Se ha lavado Se ha pesado Pasa a estas tolvas Que son las que a su vez alimentan la fábrica donde producimos el aceite Como os comentaba, tenemos dos líneas de recepción De producción integrada convencional Que hay ahí dos tolvas Y luego, por otra parte, pues tenemos aquí la línea de recepción del ecológico Y bueno, es un proceso que lleva una trazabilidad increíble La aceituna, desde que es recepcionada Tenemos que saber de qué polígono, parcelas y recintos viene Para luego después tener todo el proceso de obtención del aceite Saber exactamente dónde viene cada kilo de aceituna Que hemos recepcionado de cada socio Las cooperativas olivareras Su función fundamental es la de recepcionar los frutos La aceituna del socio Transformar el aceite Y pagársela en función del aceite que hemos obtenido Es por ello que se hablaba de la figura del rendimiento graso Que es la cantidad de aceite que contiene cada kilo Tomabas una muestra Exactamente Para comprobarlo Se coge varias muestras de cada aceituna De cada partida de aceituna que se entrega Para que tanto el socio como nosotros Tengamos la información de esa descarga Que puede ser pequeña Desde 200-300 kilos Hasta 5.000, 10.000 En función del camión que recepcionemos Entonces también quería comentaros un poco cómo es el proceso Y la curiosidad que tiene olivar Porque al igual que del cerdo se dice que se aprovecha todo Pues del olivar también sucede lo mismo Todo, ¿no? Antes el sistema que había de extracción de aceite era en tres fases Que se generaba el pechín y demás Hoy ya es un proceso mucho más respetuoso con el medio ambiente La producción de aceite se genera en un proceso de dos fases Y se obtiene fundamentalmente lo que es aceite Y luego se obtiene el alperujo y el hueso El hueso aparte de servir para alimentar nuestra caldera Y calentar el agua que necesitamos en la fábrica Se vende para fundamentalmente producir electricidad Electricidad Y el alperujo que también es otro de los residuos Que se genera aquí en la fábrica Pero que se lleva a una central extractora Donde se aprovecha para hacer aceite de orujo También producir electricidad Diferentes fines, ¿no? Y luego, por ejemplo, también a modo de curiosidad Esto, ¿verdad? Observamos que las hojas que vienen dentro de cada remolque de aceituna Las hojas, palillos y demás Pues se utilizan para, por ejemplo, alimentar ganaderos Ganaderos vienen, se las llevan para alimentar a su propio ganado Oveja fundamentalmente, con la hoja O también se puede hacer lo que se llama compost Que es fermentándole y demás Un proceso de fermentación Que también sirve para abono para el propio olivar O para otro cultivo, normalmente para olivar De manera que se cierra el ciclo Lo que se obtiene del olivo Luego se le reincorpora De manera que no se pierde nada Pero es un proceso totalmente ecológico, ¿verdad? Entonces, eso también es muy interesante Que la gente lo sepa Que el proceso de obtención de aceite Es un proceso cerrado en el sentido ecológico de la palabra Que no genera ningún subproducto No, no, desde luego, como decía mi mujer al principio Cuando hablábamos Lo que es ver una botella envasada de aceite en casa, ¿verdad? Y disfrutarla Y todo el proceso que conlleva Y la tecnología, porque la tiene Hay muchísimo trabajo detrás de cada litro de aceite También por eso un poco Reivindicar la importancia que tiene el aceite Porque no puede ser que el aceite valga igual que un litro de otro producto ¿Vale? O que el aceite tiene que valer lo que tiene que valer Pero no para que nos hagamos ricos Sino para que podamos cubrir los costes Que son muy importantes y más en la sierra Tiene que tener un precio adecuado Donde todas las partes Que forman, todos los eslabones que forman la cadena Sobre todo los productores Ganen dinero para que lo sigan produciendo Porque detrás de cada litro, como decía Hay muchísimo trabajo Y más en estas sierras Con estas pendientes tan impresionantes También hay que saber Valorar lo que tenemos y lo que producimos Que es un producto excelso Y que, oye, que no tiene parangón A nivel de salud Yo me acuerdo cuando empecé con una empresa Hace muchos años Con una cosa que no tiene nada que ver con esto Digamos, calefacción y aire acondicionado Previamente ayudé a un amigo de mi padre Mi padre era militar Y era su hermano prácticamente Y era un médico militar Que era el presidente de la cooperativa De muy cerca de aquí De Corral de Almaguer Y ellos vendían vino Y les ayudé a gestionar todo el tema Que lo vendían a Italia Entonces hablé con los italianos en cuestión Y hablé con En aquel entonces Con CESTE y crédito de cocción Para avalar la operación Que no hubiera problemas Y el italiano se me quedó aquella frase Me dijo Es que vosotros hacéis el tonto Porque nosotros vendemos vuestro aceite Y vuestro vino En pequeñas cantidades Y en botellitas de cristal Vosotros lo vendéis No lo vendéis en botellitas de cristal Sino lo vendéis en botellas de plástica Y tal Y muy barato Nosotros no lo producimos Ni lo vendemos muy caro Es lo que estabas diciendo tú Claro, tened en cuenta Que al aceite de oliva virgen extra Se le conoce como oro líquido Claro Eso no es casualidad Tiene ese nombre Porque realmente Es un producto Muy, muy preciado Lo que pasa es que En parte somos Los consumidores Los que tenemos que valorarlo Porque si nosotros mismos No valoramos lo que producimos Mal vamos Mal vamos No puedes comparar Un aceite de oliva virgen extra Con ningún otro aceite del mercado Te estoy hablando de colza Te estoy hablando de palma Te estoy hablando de aceites Que no tienen absolutamente nada que ver Ni a nivel de salud Ni a nivel de calidad Pero bueno Somos nosotros mismos Los que nos tenemos que dar cuenta Pero un aceite Que llegue a un mercado Como el de Estados Unidos Y los americanos se dan cuenta Del gran producto que es Evidentemente Algo tiene que tener ¿No? Los cocineros están ayudando mucho También en ese sentido Porque lo están valorizando Pero hay que reconocer Que si nosotros mismos No valoramos lo que tenemos No van a venir de fuera A decirnoslo Que va Se lo llevan Y lo venden caro Es que nosotros Llegamos a un restaurante Y en una tostada Te lo pones Y tienes ahí la botella Y tal Eso no se da en ninguna parte Del mundo Nada más que aquí Claro, claro Y es por eso Hay que valorar La suerte que tenemos Nos dicen que Se nos ha acabado el tiempo Nos vamos a la fábrica Y hacemos ahí la última parte Venga No se vayan Y síganme los consejos Que vivimos de ello Gracias Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold Y por supuesto A Radio TV Gold ¡Ay! ¡Me caes! ¡Me caes! ¿Quiere ser un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos Maravillosos Lince Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su hándicap Porque realmente Son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilicen En internet Que les viralicen En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Las redes sociales De Arte Nogal De Río Cerezo De Green City De la fábrica De Mesas Sillas De Puma 4 De Campamento De Fútbol De Coaching O Radio Televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener Las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Hay una revista Maravillosa Colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al gof latinoamericano Al europeo Y también al español El español también Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno Unas veces mejor Otras veces Un poquito más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho a práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad Soygolfista Colombia Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo De las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es Mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros Para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora De comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34 667 7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón lento De adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias ¿Escuchas, verdad? Coaching on Radio y Televisión ¿Verdad? Coaching on Radio y Televisión Todas las semanas Se escucha Coaching on Radio y Televisión Nada forzado Ya lo has visto Escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching on Radio y Televisión A Radio TV y Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí pica española Ahí lo tenemos Hola, aquí estamos La última parte Y estamos en la que decías En la microalmazara, ¿verdad? Así es La microalmazara es una de las últimas Inversiones que hemos realizado Aquí en la cooperativa Bueno, y consiste fundamentalmente En obtener aceite de cosecha propia Que nosotros llamamos Que no es otra cosa Que nuestros socios o clientes Nos traen una aceituna Y nosotros se la transformamos en aceite En cuestión de dos o tres horas Y la verdad es que gusta mucho Impresionante eso, ¿eh? Gusta muchísimo Porque tu aceite no se va a mezclar con ningún otro Aparte de que puede tener una componente sentimental Porque los olivos tienen Valor sentimental Valor de redundancia Muy importante para ti Tener posibilidad de hacer aceite a tu gusto Lo que se denomina hoy Coupage Igual que se hace con el vino Mezclas diferentes variedades Pues con el aceite puedes mezclar diferentes variedades Ojiblanco, picual Y hacer un aceite, digamos Propio Claro Gusta muchísimo Porque, claro Le permite al productor saber Qué es lo que tiene en su casa Pero no hay Es como producir un tomate Pero, claro Con el aceite Que es algo Tomarte una tostada en casa Con aceite tuyo propio Yo creo que algo no tiene precio, ¿verdad? Entonces Por un módico precio Los agricultores vienen La verdad es que están viniendo agricultores De toda la comarca Y nos traen su aceituna Y se dan su aceite Y están encantados Nosotros Transformamos el aceite En estas instalaciones Que se hace además Con la máxima calidad Que se hace a baja temperatura Que se hace en un proceso De tracción De máxima calidad Donde, bueno Pues el resultado Yo creo que es obvio Te pongo allí Que si no te sale de cámara Y nada Que decía eso Que la verdad Que está gustando muchísimo, ¿no? Es una de las cosas Que más gratificantes He visto yo Que ha resultado Porque, claro Cuando viene gente De todos los sitios De Hinojosa De Pozo Blanco De Alcarazesco De Pedro De toda la comarca Y propio de aquí De Nueva Cora, claro Es porque Porque gusta mucho Teníais un punto de recepción También en Villaralto En Villaralto En Villaralto Porque tenemos la suerte Que tenemos muchos socios Que son de aquella zona Y claro Aquella zona Se encuentra bastante distanciada De lo que es la cooperativa, ¿no? Entonces hemos puesto Un punto de recepción De aceituna allí Para nuestros socios Para que tengan Posibilidad de llevarla allí Y no tengan que venir aquí Con el consiguiente Problema que supone Pues la pérdida de tiempo Fundamentalmente, ¿no? Entonces eso Nos ha también Llevado a tener más producción Y bueno Pues también ¿Por qué no decirlo? Más socios, ¿no? Porque Otros socios de aquella zona Pues se han también Hecho parte de esta cooperativa Afortunadamente Claro, ¿no? Todo es bueno, ¿no? Siempre suma Siempre suma Siempre suma La idea de una cooperativa Como decíamos Es transformar la aceituna De sus socios y clientes Transformarla en aceite Con la mayor cantidad Y calidad posible Que se pueda obtener Pero lógicamente La forma El trato diario Y llevar este trabajo Digamos Con pasión Y con ahínco Que es lo que intentamos A veces no lo conseguiremos Pero es lo que intentamos Pues siempre supone Pues eso Un valor añadido Que es lo que queremos Que tengan nuestro aceite Y que la sensación Que tengan nuestros clientes Y socios Pues eso De que intentamos hacer las cosas Lo mejor posible ¿Hasta cuándo estáis desbordados Con todo esto? Bueno, pues La campaña fundamentalmente Tiene su punto más ácido de trabajo En los meses de diciembre y enero Son los meses Donde más trabajo hay Empezamos a primeros de noviembre Terminamos en febrero Y hay veces que no ha llegado Hasta marzo Pero fundamentalmente Diciembre y enero Son los meses de más actividad Donde esto es un poco Una locura Y todo el mundo corriendo Y demás Pero Es lo que decía Que es como la lotería Una buena campaña de aceituna Es como si toca la lotería En la comarca Todo el mundo sale beneficiado Se reparte mucho la riqueza Y la verdad es que Nosotros muy contentos De seguir con la actividad Y que eso Que aunque es un tema duro Y complicado Porque es la sierra Pero cuando la gente Tiene unción y tiene ganas Pues todo se puede conseguir ¿Cómo va la campaña este año? Bien Pues la verdad es que va bien Poco a poco vamos arrancando Esperemos que Que los rendimientos Sean ya los propios De la época También Es lógico que Estamos en diciembre Empieza a hacer algo de frío Y suba la cantidad de aceite Porque cada kilo de aceituna Ello motive Que se recoja más Más rápido En el campo Y de manera más fluida Pero en general va bien Vamos a ver cuántas aceitunas Resulta finalmente Nosotros Tenemos unas estimaciones De producción De en torno a los 10-12 millones De kilos este año Porque el año pasado No llovió mucho Y también tenemos la suerte De que esto hay que mirar Ya para el año que viene Este año Está lloviendo ahora En esta En esta campaña En esta estación Entonces eso va a provocar Que el año que viene Indudablemente haya aceitunas Y nosotros estaremos aquí Encantados de reflexionarla Y transformarla Él tiene una faceta oculta Que hace programas de radio Y le gusta la música Creo que habrán visto Que es un tío encantador Y yo me gustaría contar contigo De vez en cuando A lo largo del año que viene Estoy encantado Y a vuestra disposición Para lo que queráis Sobre todo un placer José Antonio Igualmente Y volvemos enseguida con él Y con más información De la zona de los pedroches Que merece la pena De las empresas de Córdoba Y por qué no De toda Andalucía Y de toda España Como siempre Porque desde luego El sector primario Es básico en todas partes Y lo hemos vivido Con la pandemia Se ha demostrado Que a lo mejor Hemos tenido que pasarlo mal Para darnos cuenta De lo importante Que es el sector primario Es el único que no se ha parado Y espero y deseo Que no se pare nunca No se parará Estoy seguro que no Ni los chinos Acabarán con nosotros Bueno A este señor Le verán muy pronto otra vez Y a mí me tienen que aguantar En dos, tres días Y gracias por aguantarme Hasta luego Hasta luego Chao, chao Hasta luego Muy buenas José Antonio ¿Qué tal estás? Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? Muy bien Aquí en plena campaña Aquí estamos José Antonio Carmona No, no es Carmona No, Carbonero Carbonero Vale, toma falsa Vuelvemos a empezar Venga No, no creo que te digan eso Compadre compró algún coco Por ahí se me pudo Dí algo Anda, por favor Perdona ¿Al compadre no le gusta el coco? Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos O creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp Más 34 667 70 7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Century 21 Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión.